Bueno, aquí estamos entrando ya a Cúcuta. Acá vamos a pasar el puente por uno de los lugares y vamos en este instante al encuentro con Omar Lárez. Vamos a visitar los refugios y vamos a una gira importante acá, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo. Lo fundamental es que seguimos en la lucha a pesar de que Maduro sigue restringiéndonos la salida del país por los aeropuertos venezolanos por una prohibición migratoria. Omar, ¿cómo estás hermano? Bien. Alcalde. Alcalde que le quitaron el cargo que le correspondía en la ciudad de Jido y a su hijo lo tienen secuestrado en el Sebin. Además que hay que hacer justicia por el hijo de Omar Lárez. Le quitaron la alcaldía sin más ni más. ¿Cómo hace esta gente? Arrebata y quita lo que no les corresponde y lo que no es de ellos.